¡Cambio! 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 Paso más No fui yo Esta vez Quien desarrolló el dolor Quizás No sabrás Lo que pasó No fui yo Esta vez Quien desarrolló el dolor Quizás No sabrás Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que más Esto es lo que pasó